Hola a todos y bienvenidos a The Detective, solo para recordarles que al estar ya en enero, estamos hoy a día que es 2 de enero, pues se comienzan a actualizar estos dispositivos, al menos algunos, estos de la primera tanda, K40 Gaming, K30S Ultra, 10 Pro, 5G, CD, Mi 10S, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 11, Mi 11X Pro, Mi 11X, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite, 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 4G, K30 5G, K30 i5G, K30 5G Speed Edition, K30S Ultra, Xiaomi 11T, 11T Pro, Poco F2 Pro, Poco F3, Poco F3 GT y Poco X3 Pro y X3 GT, estos son los que van a comenzar a partir de estas fechas, el Mi 11 de hecho está recibiendo ya Mi 113, en la región de China obviamente, todavía no lo está recibiendo en otras regiones, pero eso es de esperarse, entonces, esta es la primera tanda de dispositivos que van a actualizarse entrando este mes de enero, recuerden que después seguirán los demás equipos y ya los seguiremos viendo conforme vayan avanzando, así que pues cualquiera de estos que tú tengas, atento porque en el transcurso de este mes y de estas semanas posiblemente empiezan a actualizarse. Esto por este video solo quería yo recordarles eso de que estas son las actualizaciones que podemos esperar en el transcurso de estos días, esperamos y no tarden muchísimo en lanzarlo para los diferentes dispositivos, dado que ya pues estamos entrando ya en enero, se supone que esta es la fecha en la que se deberían de estar actualizando. Eso por este video, de nuevo aquí te mantendré informado de todo, mañana les tengo ya el video hablando sobre el HILU, el reloj que tiene la pantalla a moleda, así que atentos a eso y un unboxing de unos auriculares, así que te veo mañana con más videos, más información aquí en el canal, no olvides suscribirte con el botón rojo que está abajo y activar las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise a cada que tengamos un video nuevo en el canal. Es todo, te veo muy pronto con más videos aquí en DERTEK TV. ¡Gracias!